El que ha creado y el que ha creado es un nuevo Guatemala, ¡Ale a ti, me salí! ¡Ale a más de mis amigos! ¡Es el tiro! ¡Llevar la gigantea, para lo que juega, para lo que juega, ¡Llevar la gigantea, para lo que juega, para lo que juega! ¡Llevar la mamá, la gigantea, para lo que juega, para lo que juega, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!